Hola a todos, en esta ocasión les traemos el análisis completo del teléfono LOGIC L5S Sean bienvenidos a Splash Byte Este teléfono LOGIC está consumido en un cuerpo unibody hecho de aluminio y cristal para la parte delantera Podemos ver como en el borde y en las esquinas redondeadas las cuales retorcan comodidad a la hora de poder usarlo En su lateral izquierdo no tenemos ningún botón, solamente la ranura para la tarjeta SIM y su microSD La cual soporta su máximo de 32GB O bien puedes elegir usar las dos SIM a la vez ya que permite usar dual SIM En el lateral derecho están los botones de volumen y encendido Los cuales la pulsación es super precisa y no se sienten para nada frágiles a la hora de usarlos En la parte superior encontramos el jack 3.5mm para nuestros audífonos Y también traen un sensor infrarrojo para poder usarlos como control remoto para nuestros dispositivos electrónicos En la parte de abajo nos encontramos con su altavoz El cual no es estéreo ya que solo es altavoz y el otro es micrófono Y en medio encontramos su entrada USB tipo C La cual nos permitirá cargar nuestro teléfono y brindarnos todas las posibilidades que nos da este nuevo puerto Por la parte de atrás podemos ver su bonito diseño en aluminio En el cual destacan su cámara y su doble flash Junto con su mayor atractivo, su lector de huellas Un poco más abajo encontramos el logotipo de la marca y su modelo Seguido por una parte rugorizada La cual permite que el teléfono no sea resbaladizo a la hora de tenerlo en la mano En su parte delantera nos encontramos con cristal para la pantalla La cual es de 5 pulgadas Junto a sus botones de navegación los cuales están fuera de dicha pantalla Y en la parte de arriba nos encontramos con su cámara frontal y su flash LED El hardware de este teléfono es el procesador MediaTek 6737 De 4 núcleos a 1.25 GHz Con una GPU Mali T720 Junto a 2 GB de RAM y 16 GB de almacenamiento interno Este hardware nos permite que el uso por el teléfono sea bastante fluido y muy funcional En el apartado de aplicaciones de redes sociales y de consumo multimedia En el apartado de la jugabilidad hemos notado que no va tan fluido como nos gustaría Ya que muchos juegos no tan exigentes no presenta ralentizaciones Lo cual es muy raro ya que hemos usado esta misma configuración de hardware en otros terminales Y va muy fluido Creería que se debe a falta de optimización por falta de fabricante Sin embargo su funcionamiento por el sistema operativo es muy fluido En el apartado de software contamos con Android 6.0 Marshmallow Stock sin ninguna capa de personalización Con agregados bastante interesantes como El inicio inteligente con el cual podemos iniciar apps dibujando ciertos comandos sobre la pantalla Además podemos ajustar la pantalla a nuestro gusto con la opción de mira a visión La conectividad de S-Logic está bastante balanceada Ya que contamos con Wi-Fi, Bluetooth, Radio FM, Acelerómetro, Sensor de Proximidad y Sensor de Luz Junto con su lector de huellas El cual está en una posición muy cómoda a la mano y resulta sencillo de ubicarlo Contamos con una pantalla IPS con una resolución HD de 720 x 1280 Con una densidad de 320 píxeles por pulgada La cual en pleno 2018 es una pantalla digna para consumir contenido multimedia Debido a que todos los ángulos de visión son bastante buenos Y no palidecen al velo desde ningún costado El audio de este dispositivo es bastante fuerte Sin embargo carece de graves La cámara principal de este Logic es de 13 megapíxeles Su aplicación de cámara nos da opciones bastante básicas como el HDR manual y gestos de captura Sin embargo carecemos de ajustes manuales En cuanto al video, este nos permite grabar hasta un máximo de 720 Cámara frontal es de 8 megapíxeles Y cuenta con un flash delantero para ayudarnos en estos ambientes poco iluminados A continuación pueden ver los resultados que nos da este sensor trasero Y así poder sacar sus propias conclusiones ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Contamos con una batería no extraíble de 2400 mAh La cual con un uso normal nos permitirá llegar al final del día de manera correcta Puedes encontrar este teléfono en el mercado salvadoreño En lugares como Walmart, MaxiDespensas y Celcom Por un precio que ronda aproximadamente los 160 dólares Ahora bien, habiendo analizado cada uno de sus apartados surge la pregunta ¿Cuáles son los puntos buenos y malos de este dispositivo? Los buenos son su diseño Ya que está construido con materiales que se sienten bastante bien en mano El siguiente es su lector de huella El cual funciona correctamente El tercero es su pantalla Debido a sus perfectos ángulos de visión Y último, la implementación del USB tipo C Sus puntos malos son los siguientes Primero, su versión de Android Que aunque no es obsoleta Hemos visto teléfonos más económicos con versiones de Android mucho más actualizadas El siguiente es su mala optimización en juegos de altos gráficos Y el último, su falta de carga rápida Esto ha sido todo en el análisis de Logic L5S Recuerda que si quieres ver lo que trae este dispositivo Puedes ver el unboxing que te dejamos en la descripción y en la tarjeta aquí arriba Dale like si te ha gustado esta review Suscríbete para no perderte ninguno de nuestros próximos videos Y síguenos en nuestras redes sociales Esto ha sido todo por hoy Y nos vemos en el próximo video aquí en Splashbyte ¡Suscríbete!